17 años tiene mi criatura y yo no me extraño Oh, es tanta locura y eres tan hermosa Como el firmamento, la lástima que tenga malos pensamientos Quien te puso salvadora, que poco te conocía Ya el que de ti se enamora, se pierde pa' todavía Tengo a mi niño embrujado, por culpa de tu querer Si yo no fuera casado, contigo me iba a perder Pío mío Ya el alma Ya el alma Ay, ay, ay Me llora A ver cuando llega la hora de las intenciones Que se la cuerva fuera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya la salva ahora ¡Muchas gracias!